Amo Por el mundo no hay más que hacer porque es tu alma de boca guía Esto no es lo que no pienses Tú se mandas mejor Cuidarte wa sagrada Yおいокой Y anyas que te gustan Y ciertas te digo That vogasar Y écमas y no hay mal Y mi boca guía Y yo dale arriba ¡Eso! ¡Seguimos! ¡Y ahora sí todos! ¡Y eso! ¡Vacitamos! ¡Y ahora sí todos! ¡A ver! ¡Toda la gente está sentadita! ¡Sentadita! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¿O qué pasó? ¡Nos bailamos! ¡Eso! ¡Y eso! ¡Vacitamos! ¡Vacitamos! ¡Y ahora sí los dos padres! ¡Ajá! ¡No les hagan los padrinos! ¡No les hagan los papás! ¡A ver, no les hagan aquí, vamos! ¡Hey! 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 ¡Los ánimos, sí, señores! ¡Vaya un monedato por el mundo! ¡Los ánimos, sí, señores! ¡Vaya un monedato por el mundo! ¡Ahora soy más que nunca! ¡Anda, amigos! ¡María del mundo! ¡Ahora soy más que nunca! ¡Anda, amigos! ¡María del mundo! ¡Quiero que vayan con padres! ¡Venga con padres! ¡Quiero verdad, hacer de estar! ¡Venga con padres! ¡Venga con padres! ¡Quiero brindar! ¡Vos empezar! ¡Y eso va el casita! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ya! ¡Y ya se siente caloncito esa noche! ¡Qué bonito! ¡Hey! 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 ¡Y el pasito la por el nada! Un, dos, un, dos, un, dos ¿Quién busca una mujer? Bella mujer, cara bonita ¿Quién busca una mujer? Bella mujer, cara bonita Mucha plata de tener, para mantener Mujer bonita, mucha plata de tener Para mantener, mujer bonita Vierta jovencita, cara bonita Una joyita, linda y bonita Vierta jovencita, cara bonita Una joyita, linda y bonita Mientras que yo, morenada, morenada Es mi mujer, otro nivel, baila morenada Mientras que yo, morenada, morenada Baila más Es mi mujer, otro nivel, baila morenada Y ese amigo y otro Ven ahí, ven ahí Y esos pasitos Estoy buscando a cada hora de perder Si no estoy buscando a la muerte de ti La que no reclame, la que no me diga No, la que no reclame, la que no me diga Hoy estoy bailando, la que es perfecta del Mr. Moreno La que no reclame, la que no reclame, la que no reclame No, la que no reclame, la que no reclame, la que no reclame Esa es el patérico Miren los brazos No les quito bailando, a ver Ya matemos Que es un amor, que es un amor, que es un amor Que es un amor, que es un amor Es esa chistilla, esa chistilla Y esas parejitas bailamos Que es un amor, que es un amor, que es un amor Que es un amor, que es un amor Es esa chistilla, esa chistilla Y esas parejitas bailamos Que es un amor, que es un amor 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 y esa guantecita, la guantina, 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 eso. ¡Hey, hey, hey, hey! Vamos a ver que ella pareja mejor, que los hombres son las pobres y ella bien, todo el mundo se aparenta. ¡Ay, ay, ay! ¡Mirale con ganas! Pia Fanca, la guantina, 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 ¿ Engineering Apacol? ¡ lamar ¡Aquí es la parejita bailadora! ¡Cámonos bailas! ¡Y volvemos a esa noche! ¡Qué emoción! ¡Ey! 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 ¡Los seguimos bailando! ¡Y volvemos! ¡Y los ojitos! ¡Y los ojitos! ¡Y quiero saber si hay gente de la esquina o no hay que nada! ¡Es la gente de la esquina! ¡Oh! ¡Y ese es el castro malito! ¡Ey! ¡Y vamos con los pasitos! ¡Jol! ¡Y los ojitos! ¡ mehr ve! ¡Ey! ¡Y los ojitos! ¡Ey! 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 Seguimos en el lado con la gente que ha probado Y ahora sigamos saltando Y ahora sigamos saltando Y ahora sigamos saltando ¿Dónde están los chicos y las promocionas? Los chicos y las promocionas van a irnos de arriba ¡Saltando! Y vamos a la vuelta 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 Y ahora sigamos saltando Vamos a la vuelta 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 Todos en la cara del padrino A la una A la dos Y a las tres Ahí está Esta mía murió en mi mano ¿Tú eres de la mano? No ¿Qué tiene? Nicole Ni lechuga ni jarraria Nicole ¿No? Ahí está Nicole Padrino Madrina Padrino para que recuérdense La pieza de promoción Padrino, Padrino, Padrino Ya perdió Padrino Torre la carne, ¿no es cierto? ¿Sí? Por dar la espalda a la cámara Torre la carne, Padrino Primero cuarto Nicole No, Nicole es el gobierno de hoy A ver Vamos a la una A las dos Y a las tres Ahora tú, Padrino Padrino, con siete minutos, Padrino ¿Ves tú? Uno Dos Y tres Gracias ¿Quién viene? Power 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 Padrino de Howard Padrino de Howard Aquí está Madrina, ¿eh? Ahí está Madrinita Miráte las cámaras Vamos Howard Uno Dos Y Tres Oye, Madrina No, no No vale No vale Bien Se va a presionar Madrina Tres Dos Uno Torre la gana Madrina, mira Última oportunidad No vale A la gente Gracias No vale No vale Gracias por ver el video